En 2019, Marvel y Disney consiguieron lo que los fanáticos de los cómics consideraban imposible, crear un evento masivo que le diera cierre, al menos de forma momentánea, a la franquicia de películas más extensa de toda la historia del cine. Para algunos, Endgame fue la mejor película del UCM, por sus momentos épicos, el Avengers Assemble, el Capitán América levantando el martillo de Thor, y el cierre que se les dio a los protagonistas. Para Botecados Infinity War siguió siendo la película más sólida y lo mejorcito del UCM, pero hoy no vamos a comparar esas dos películas para ver cuál es mejor. Hoy vamos a comparar Endgame con Spider-Man No Way Home, porque las dos películas tienen mucho en común. Ambas películas apuntan a la nostalgia, al corazón del fanático. Ambas le dan cierre a personajes queridos, tienen momentos épicos, y consiguieron que la gente se levantara del asiento para aplaudir sin que nadie se enojara. Dos eventos masivos de películas de superhéroes, pero ¿cuál es el mejor? ¿Endgame o No Way Home? ¿Spider-Man o Los Vengadores? Por cierto, sé que muchos consideran que Infinity War y Endgame deberían ser tomadas como una sola película, ya que cuentan una historia. Lamentablemente, esa no es la forma en que llegaron al cine, ya que Marvel las promocionó como dos películas separadas, y me parece completamente injusto comparar dos películas con una. Así que no, hoy no vamos a hablar de Infinity War. Había que aclarar eso antes de que alguien lo dejara en comentarios. ¡Empecemos! Primero tenemos al protagonista, o bueno, protagonistas... porque las dos películas tienen muchos personajes. Endgame tiene un cast enorme, pero los protagonistas de la película son Iron Man, Capitán América y Thor. Si te preguntas por qué no incluyo a Hawkeye o Black Widow entre estos personajes, pregúntate quién enfrenta a Thanos en la batalla final cuando el cuartel de los Vengadores es destruido. Quienes quedan en pie para enfrentar a Thanos no son Hulk o Ant-Man, sino Thor, Capitán América y Iron Man. Thor es el personaje que más cambia en Endgame. Empieza la película con la misma personalidad que en Infinity War. Es la mejor versión de sí mismo, pero eso no fue suficiente para detener a Thanos, porque no apuntó a la cabeza. Cuando vuelve a enfrentar al titán loco, le corta la cabeza, y a partir de entonces el personaje cambia completamente. El dios de los martillos se convierte en un jugador de Fortnite que sirve como alivio cómico. Tiene una escena emotiva cuando habla con su mamá, y acepta que tiene que ser el dios de los martillos. Pero aunque vuelva a enfrentar a Thanos en el tercer acto, los rusos nunca lograron regresar al personaje a lo que debería ser. Thor más o menos. El Capitán América no cambia casi nada, porque ya había sido desarrollado en su propia tecnología. Su personalidad permanece intacta, y los rusos son fieles a lo que nos mostraron en las películas anteriores, con Steve siendo el Vengador más heroico de todos, el que siempre mantiene la esperanza, y el que susurra Avengers Assemble. Iron Man podrá ser el protagonista de la saga del infinito, pero el Capitán América es el líder de los Vengadores. También tiene un final precioso, pero eso lo vamos a analizar en otro punto. Capitán América, bien. Quien se lleva a todos los reflectores en Endgame es Iron Man. Tony Stark empieza la película siendo el engreído de siempre, culpando a Steve en cuanto llega a la Tierra, como si el Capitán América fuera el culpable de todos los males del mundo. Sin embargo, con el pasar de los años, Tony forma una familia, reconfigura su sistema de valores, y está dispuesto a salvar al mundo. Sigue siendo un tanto egoísta, porque prefiere que la mitad del universo desaparezca, así que ir a arriesgarse a perder a su familia. Pero protagoniza uno de los mejores momentos de Endgame, diciendo, Yo soy Iron Man. Su personaje evoluciona, pasando de ser un alcohólico narcisista que construye armas, a un superhéroe capaz de sacrificarse con tal de salvar al mundo. Y sí, vamos a hablar de su muerte en otro punto. Paciencia. Iron Man, muy bien. Ahora veamos qué pasa en No Way Home. El protagonista de la más reciente película de Spider-Man es Tom Holland, quien empieza siendo el mismo adolescente responsable que vimos en Far From Home. Su egoísmo, y la falta de tacto de Strange, pone en peligro a todo el UCM, pero a medida que avanza la película, el personaje de Holland evoluciona. Al principio no quiere ayudar a nadie, excepto a su círculo cercano, su tía y sus amigos. Pero May le enseña que todos merecen una segunda oportunidad. Peter intenta ayudar a los villanos, dejando de lado su egoísmo, pero todo eso le revienta en la cara cuando el Duende Verde asesina a su tía. Gracias a la muerte de May y a las palabras de los otros dos Spider-Man, Holland aprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tiene una recaída durante la segunda batalla contra el Duende porque está a punto de asesinarlo, pero al final hace lo correcto. Cura a todos los villanos y acepta ser olvidado por todo el mundo con tal de que el UCM no sufra constantes ataques multiversales. Al final, Holland se convierte en el verdadero hombre araña. ¡Holand, excelente! Diría que ya es mejor que los tres protagonistas de Endgame porque toda la película gira en torno a él y su evolución se siente completamente justificada. Pero Holland no es el único protagonista de No Way Home. También tenemos a Anju y Toby, quienes aparecen a mitad de la película para ayudar a Holland. Ambos conservan la personalidad que tenían en sus respectivas sagas. Anju es gracioso y carismático, pero está algo traumado. Y Toby es el Spider-Man adulto que ha puesto su vida en orden y funciona como guía para los demás Spider-Man. Por si los chistes entre que todos los Spider-Man no fueran suficientes, Anju logra evolucionar como personaje después de salvar a MJ. Porque en ese momento supera la muerte de Gwen, a quien no pudo salvar en Amazing Spider-Man 2. Es cierto que Toby no evoluciona en lo absoluto, porque no necesita hacerlo. Pero creo que los tres protagonistas de No Way Home son superiores a los tres protagonistas de Endgame. Punto redondo para No Way Home. En los coprotagonistas de Endgame tenemos a, bueno, a muchos personajes. Los que más se lucen son Hawkeye, Black Widow y Hulk. El gigante verde empieza la película completamente cambiado, convertido en una suerte de Profesor Hulk. Y es cierto que no tiene la oportunidad de luchar contra nadie. Pero es quien mueve gran parte de la película. Resolviendo los problemas del viaje en el tiempo y chasqueando los dedos antes de la batalla final. Hulk está decente, pero Hawkeye y Black Widow sí que se lucen. Estos dos personajes, que en películas anteriores habían estado de adorno, haciendo de florero en un rincón, protagonizan una de las escenas más emotivas de la película, con ambos intentando sacrificarse para obtener la gema del alma. Curiosamente, no creo que lo más triste de esta escena sea la muerte de Black Widow, sino la reacción de Clint, quien no puede aceptar que su mejor amiga haya muerto frente a él y no haya sido capaz de salvarla. Black Widow y Hawkeye. Bien. En No Way Home tenemos a tres personajes secundarios. Doctor Strange, MJ y Ned. Strange resulta bastante carismático, pero su decisión de lavarle el cerebro a todo el mundo es un poquito cuestionable. Además, Peter lo deja atrapado en la dimensión del espejo durante la mitad de la película, así que no tiene mucho tiempo para lucirse con sus poderes, sus grandes poderes... Strange, más o menos. MJ y Ned sí que mejoran si los comparamos con lo visto en las dos películas anteriores de Spider-Man. Ned pasa de ser el amigo gracioso de Spider-Man a ser un aprendiz de brujo que puede utilizar magia para aportar algo más a la película que chistes con risas enlatadas. Pero no me preguntes cómo se supone que aprendió a manipular la magia tan rápido. Un hechicero lo hizo, en este caso literalmente. Quien más mejoró fue MJ, quien pasó de ser una chica excesivamente sarcástica a una buena pareja para Peter Parker. Entendemos cómo funciona su relación y MJ tiene algún queoteco momento gracioso, como cuando ve por primera vez a Anju y no cree que éste sea Spider-Man, incluso cuando el muchacho se cuelga del techo. Y sí, también tiene una escena muy emotiva con Tom Holland cerca del final de la película, cuando ambos se besan antes de que MJ olvide a Peter. Tanto MJ como Ned están bien, pero no alcanza para ponerlos en la misma línea que los coprotagonistas de Endgame. Punto redondo para Endgame. El siguiente punto es la gran entrada, un punto que solo puede utilizarse para comparar a estas dos películas y ninguna más, ya que es súper específico. específico. Vos sabes de qué escena te estoy hablando. Esa escena en la que tus personajes favoritos vuelven y el cine se vuelve loco y se pone a gritar tan fuerte que te van a dejar sordo. En Endgame, esta es la escena de los portales. Cuando parece que el Capitán América no será capaz de derrotar a Thanos y a su ejército, escuchamos la frase a tu izquierda. Misma frase que Steve le había dicho a Falcon unas cuantas películas atrás. Y se abren decenas de portales mágicos, de los cuales salen todos nuestros superhéroes favoritos de Marvel. Es un momento sumamente emotivo, ya que es la primera vez que vemos a Spider-Man o Strange desde Infinity War y no vuelven en una escena cualquiera. Regresan para ayudar al Capitán América en la batalla más difícil que los Vengadores han afrontado hasta el momento. Quizás yo hubiera preferido que el Capitán América gritara Avengers Assemble, al igual que en los cómics o en la serie animada, pero la escena es impecable. Está bien construida, la banda sonora es muy buena y no es solo fanservice. La escena de los portales cambia el rumbo de la película. En No Way Home pasa algo muy diferente. El regreso de Andrew y Toby hizo que los cines explotaran de emoción. Y aunque ambos personajes también atraviesen portales mágicos, la escena es distinta. Muy distinta. Andrew y Toby aparecen por error, porque Ned está buscando a su amigo Peter Holland y termina encontrando a otras versiones de Peter Parker. No es una escena épica, porque las dos versiones de Spider-Man aparecen por primera vez en La Casa de Ned. Los personajes comparten un par de momentos graciosos, pero ni de cerca es una escena tan épica como la de Endgame. Entiendo que Marvel y Sony lo hayan hecho de esta forma porque querían evitar comparaciones y además sabían que el cine se iba a volver loco con el regreso de ambos personajes. Así que era mejor plantear una escena tranquila para que nadie se perdiera la mitad de la película por los gritos de la gente. Reconozco que el regreso de Andrew y Toby puede tener mayor impacto en nosóticos porque son mejores personajes que cualquiera de los que te cabeza en los portales en Endgame. Y tenemos que sumar de que no estábamos 100% seguros de que fueran a aparecer. Pero la escena de Endgame es mucho más épica y es mejor para la historia. Entiendo por qué lo hicieron así, pero el punto se va para Endgame. Pasemos al cuarto punto, uno que cualquier película de estas características tiene que tener. La muerte de Tony Stark en Endgame es uno de los puntos más emotivos de la película, dándole un cierre épico y definitivo a su personaje. Claro que Iron Man no empezó a desarrollarse en Endgame, sino en su primera película en 2008. Pero su sacrificio se siente satisfactorio. Tony Stark es quien le da el golpe final a Thanos, repitiendo la frase que dijo cuando el UCM estaba dando sus primeros pasos. Es una de las pocas veces en que una película del UCM no aparta la mirada porque pasó algo triste. No desvían la atención con un chiste, sino que nos muestran cómo Tony Stark lentamente va perdiendo la vida después de utilizar las gemas del infinito. Marvel deja que nos sintamos mal por este personaje, porque hasta le preparan un funeral y vemos las reacciones de sus seres queridos, desde su esposa, pasando por Happy, hasta Peter Parker. Es una de las mejores muertes del UCM, si no la mejor. En No Way Home tenemos la muerte de la tía May. La escena no logra ser tan épica como la muerte de Iron Man porque ocurre en el segundo acto y no en el tercero, pero sí que esta muerte afecta a los demás personajes, principalmente a Peter Parker. El Spider-Man de Holland evoluciona gracias a este momento, y además tenemos la frase más conocida de toda la historia de los cómics. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es una gran muerte. Sin dudas mejor que la de Black Widow a mitad de Endgame, pero no logra ponerse a la par del sacrificio de Tony Stark. Estuvo muy apretado, pero punto para Endgame. ¿Qué más nos falta? ¡Ah sí, peleas! Estas películas deben tener muchas peleas. Vamos a dividir las peleas en dos. Las peleas personales y las grandes peleas. En el primer grupo, el de las peleas personales, tenemos la batalla de Capitán América, Iron Man y Thor contra Thanos antes de que se abran los portales. Este es un enfrentamiento mano a mano, sucio, en el que no se juega el destino del mundo, sino el orgullo de los personajes. Detesto con toda mi alma que toda la pelea se desarrolle de noche, pero la coreografía o el CGI están bastante bien. Los rusos siempre nos dejan ver qué está pasando, y es cierto que la pelea carece de emoción porque este Thanos no conoce a los Vengadores a los que está enfrentando, porque es la primera vez que los ve. Pero aún así tenemos muchos momentos sacados de un cómic, como los ataques en combo, y el momento que todos estábamos esperando, el de Capitán América levantando el martillo de Thor. Es uno de los momentos más épicos de la historia del cine de superhéroes. No solo ese plano del Capitán América levantando el martillo es épico, sino que da gusto ver a Steve combinando ataques con su escudo y su martillo. Es genial, pero ojo, porque Now We Home no se queda atrás. La tercera película del Spider-Man del UCM tiene dos batallas personales. La primera es en el departamento de Happy, cuando vemos a Holland enfrentar mano a mano al Duende Verde. Es una pelea muy sucia que recuerda al combate entre Tobey y Norman en Spider-Man 1. Ni de casualidad está tan bien dirigida o coreografiada, pero aún así se siente como una batalla real en la que se rompen huesos. Es un enfrentamiento personal, en el que el Duende Verde disfruta lastimando a Spider-Man. Juega con su fuerza, le lanza una frase épica y termina matando a la tía May. Puede que no tenga ningún momento tan épico como el de Capitán América levantando el martillo de Thanos, pero en Now We Home hay una segunda pelea personal. Estoy hablando de la pelea en la Estatua de la Libertad, cuando Holland enfrenta al Duende por segunda vez y tiene la oportunidad de matarlo. Esta escena es aún más emotiva, ya que vemos a Tobey salvando la vida de Norman, y luego por un segundo creemos que el Duende ha asesinado al Spider-Man de nuestra infancia. Es un momento muy diferente a la de Endgame, pero logra ser igual de impactante, solo que despierta diferentes emociones. Mientras que la escena de Endgame nos hacía sonreír, esta escena nos deja duros en el asiento, esperando que Tobey y nuestra infancia estén bien. Punto para los dos. La otra pelea es la épica batalla final que un evento masivo como este debe tener. En Endgame tenemos la batalla final de todos los vengadores contra las fuerzas de Thanos, y en Now We Home vemos a los tres Spider-Man enfrentando a los cinco siniestros. Debo aclarar que las dos peleas transcurren de noche, y la mitad del tiempo es difícil seguir la acción, porque ambas locaciones son horribles, pero las peleas tienen un desarrollo diferente. La pelea de Endgame intenta contar una mínima historia, con los vengadores recuperando el guantelete del infinito para detener a Thanos. Por otro lado, Now We Home se centra en los Spider-Man trabajando en equipo para curar a los seis siniestros, en un combate que tiene muchas menos explosiones, pero que se siente más contenido. La pelea de Endgame es más clara, Es más fácil seguir la acción porque no es tan oscura como la batalla de Now We Home, pero en la película de Spider-Man vemos a tres versiones del Hombre Araña trabajando en equipo, y hace una cosa mucho mejor que Endgame, detenerse. ¿Qué? ¿Cómo que detenerse? ¿Qué es eso? Now We Home detiene los combates al menos unos segundos para que podamos ver qué piensan los personajes, y cómo interactúan. Claro que en Endgame esto también sucede, y tenemos a Gamora golpeando a Quill, o a Holland reencontrándose con Iron Man. Pero ninguno de esos momentos logra ser tan gratificante como los tres Spider-Man compartiendo anécdotas, o Toby diciéndole a Octopus que intenta mejorar, homenajeando a Spider-Man 2. Súper parejo todo, así que un punto para cada una. Hace un buen rato te dije que íbamos a hablar sobre el CRD de Capitán América. Bueno, a ese momento llegó. También llegó el momento de que dejes un me gusta si esto te está gustando. En este punto vamos a hablar sobre el CRD que tuvieron los protagonistas. En Endgame vimos a Iron Man morir, y al Capitán América retirarse para vivir una vida feliz junto a Peggy Carter. Ambos momentos son muy emotivos, y se sienten correctos para los personajes a los que hemos visto durante la saga del infinito. Lo de Tony Stark ya lo expliqué cuando hablé sobre su muerte, así que no lo voy a repetir, y el CRD de Steve se siente ganado. El Capitán América siempre fue un soldado, siempre tuvo que ser un héroe. Nunca pudo tener una vida normal, y desde que lo descongelaron, no tuvo ni un día de descanso. La mayor parte de sus seres queridos habían muerto, y aunque hiciera su mayor esfuerzo por encajar, siempre estuvo fuera de tiempo. Por eso se siente tan bien que él sea quien pueda retirarse para vivir una vida feliz y tranquila, alejado de los superhéroes. Es un gran final para el personaje, un excelente cierre. A Thor ni siquiera lo cuento, porque el dios de los martillos no tiene cierre. Al final de la película decide abandonar Asgard y unirse a los guardianes, pero aún no hemos visto el cierre de su historia. Es lo mismo que sucede con Anju y Toby. Sus intervenciones en Nowy Home son magníficas, pero ninguno de los dos personajes tiene un cierre definitivo. No se supone que lo tengan, porque seguramente vayamos a verlos de vuelta, sea en películas individuales o en futuros crossovers. El personaje que tiene cierre es Tom Holland, quien en la última escena se convierte en el Spider-Man al que todos queríamos ver. Pobre, sin amigos, y sin ninguna relación con los Vengadores. Los fans de Spider-Man son los mejores. Lo importante de la escena final de Nowy Home no es el hecho de que el departamento de Holland se parezca la de Toby en Spider-Man 2, o que la máquina de coser con la que confecciona su nuevo traje nos recuerde al videojuego. Lo importante es que Holland ha aprendido que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y está listo para sacrificar su vida personal con tal de que el resto del mundo pueda ser feliz, aunque él jamás lo sea. Su don y su maledición. Eso significa ser Spider-Man. Ojo, este no es un cierre definitivo. Ya está confirmada una próxima trilogía protagonizada por este mismo Spider-Man, pero este es el mejor final que ha tenido una película del Hombre Araña. Y quizás sea porque Spider-Man me parece un personaje mil veces mejor que el de Capitán América, pero este punto se va para Nowy Home. Lo siento, Steve. Llegando al final, tenemos que decidir qué película tiene los mejores villanos. Los villanos de reparto de Endgame son los miembros de la Orden Negra y por momentos Nebula. La Orden Negra tuvo un par de momentos para lucirse en Infinity War, pero en Endgame no hacen prácticamente nada, y no sabemos nada sobre ellos. Son esbirros de Thanos con bonitos diseños y poderes interesantes, pero nada más. Nebula, por su parte, tiene una escena muy buena en el tercer acto, cuando se sacrifica al darse cuenta de que no tiene por qué ser mala. Es un lindo momento, pero no pasa del OK. Nowy Home barra el piso con Endgame en esta categoría. Los únicos villanos comparables a Nebula o a la Orden Negra son Sandman y el Lagarto, que apenas tienen líneas de diálogo en Nowy Home. Electro es un personaje interesante, con motivaciones propias. Es un tipo conflictuado que quiere quedarse en el UCM porque ahí se siente poderoso. Al contrario que en el universo de Sony, donde todos se reían de él, hasta los fans. La presencia de Electro ya sería suficiente para darle el punto a No Way Home, pero además tenemos a Octopus. Es verdad que Octavius no está tan bien desarrollado como en Spider-Man 2 porque no tiene tanto tiempo en pantalla, pero en No Way Home lo vemos enfrentar a Spider-Man en la escena del puente y tiene un arco de redención. Es casi delicioso verlo en pantalla, primero siendo un villano en toda la regla y luego redimiéndose para ayudar a los tres Spider-Man. Puntazo para No Way Home, nada que discutir. Y nos queda solamente un punto. ¡Aaah! ¡Ya termina! El punto final que tenemos que repartir es para el mejor villano, Thanos contra el Duende Verde. La hacemos corta porque este video ya está quedando demasiado largo. El punto se lo lleva No Way Home por el Duende Verde. Si querés una respuesta larga, tengo todo un video explicando por qué Willem Dafoe es mejor villano que Thanos. En caso de que no haya llevado la cuenta, eso nos deja un total de 5 puntos para Endgame y 6 puntos para No Way Home. O sea que Spider-Man No Way Home es indiscutiblemente mejor que Endgame. Bueno, no. Este fue mi análisis según mi valoración de las dos películas. Como verás, hay muchos aspectos que dejé afuera porque tampoco iba a ser un video de una hora. Así que antes de dejar tu no me gusta invisible, déjame mejor en comentarios ¿qué película te parece mejor? ¿Endgame o No Way Home? Igual, sí. No Way Home. Un verdadero oponente hubiera sido a Infinity War.